Buenas tardes Juan Quispe, los saluda y le damos la bienvenida a Palpala Hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Por favor, vemos las imágenes, y son muchas las calles que se encuentran en este estado de intransitabilidad en el barrio San José, Mariano. Sí, 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 bueno, es una lucha constante, ¿no?, que tenemos acá en el barrio. Yo, este, antes era por la lluvia, que pasaba la máquina y al otro día llovía y volvía a quedar en el mismo estado, ¿no? Pero bueno, ya dejó de llover y las calles siguen el mismo y peor, peor que antes, ¿no? La verdad que hay calles que los colectivos, tanto el urbano como el interurbano, tuvieron que cambiar de recorrido porque no pueden seguir transitando por esas calles, ¿no? Qué barbaridad, y eso también perjudica porque imaginamos que el vecino tiene que salir y sí caminar él por las calles y buscar hasta la próxima parada. Exactamente, sí, 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 bueno, es una problemática que venimos ya de hace tiempo. Bueno, desde el centro vecinal, bueno, se hacen las notas correspondientes, ¿no es cierto?, al pedido de tanto desmalezado como del arreglo a las calles, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta todavía. Me quedo pensando en algo, Mariano, que se relaciona a la situación de un testimonio que observábamos en esta jornada, donde una vecina nos decía que tiene que llevar doble calzado por sus hijos, porque ya sabe que se va a mojar y el otro que tiene cuando ingresa a la escuela. ¿Esto pasa también? Sí, no, lógicamente que es así, porque una al barro y otra es la cantidad de agua que baja, ¿no es cierto?, por las calles de nuestro barrio. Bueno, nosotros tenemos límites con altos comederos y altos comederos están mucho más altos que nosotros. Entonces todo el agua baja por las calles nuestras, o sea que tenés que evitar el barro y encima los canales que se arman en las calles, ¿no es cierto?, porque ya son canales los que tenemos. Así que bueno, lamentablemente vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presentando notas, porque es el único medio que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para pedir y reclamar las cosas, ¿no? Así que bueno, ojalá, ojalá que las autoridades competentes se pongan a trabajar, porque realmente necesitamos, necesitamos que las calles estén bien para poder transitar, ya sea en vehículos, la gente que camina, la gente que toma un colectivo, no puede ser que hayan cambiado de recorrido los colectivos, porque ahí ahora hay que caminar dos cuadras más, porque por la calle esa donde pasaba antes no está transitable. Ahora cierro con esta pregunta, Mariano, el tema es, ¿cuáles son las respuestas que ustedes reciben cuando envían las notas, o cuando se comunican, o por lo menos buscan, ¿no?, respuestas para llevar también a los propios vecinos de San José? Bueno, en el caso, por ejemplo, del centro vecinal, lo que hace es presentar la nota en mesa de entrada, y una vez que ellos me reciben la nota, yo paso por obras públicas, y les aviso, les digo, mire, ya presenté la nota, por favor, bueno, a veces ellos me toman la nota esa, les sacan una copia para tener, después paso por relaciones institucionales, dejo otra constancia de que yo ya presenté para que me den una mano, pero bueno, después a mí no me llaman diciéndome, mirá, vamos a esta fecha, no, no, o sea, ellos tendrán su programación, ¿no es cierto?, para los barrios, pero bueno, hay que esperar mucho, hay que esperar mucho, y bueno, y seguimos esperando nosotros. Mariano, te agradecemos un montón tu testimonio, como representante de tantos vecinos y tantos sectores, es bueno escucharte también, y bueno, para saber de que las notas se están entregando, pero la cuestión es que el centro vecinal tampoco puede hacer la obra pública, y ahí corresponde a otras áreas del municipio, y bueno, ver qué pasa, ¿no?, en este tiempo.